Mi defendido ha prestado declaración indagatoria en el derecho de la presidencia de la autoridad y en el registro robo de que se le insula y ha dado explicación de que no tiene absolutamente nada que resolver a cabo y ha también manifestado a los apremios ilegales a títulos de acaso de tortura que le inscribieron al miembro general de la policía de la brigada de la policía. Se han presentado todos los elementos de prueba, mostrar la camisa de la sangre rosa y todas las radiografías médicas y todos los estudios médicos de la policía y su medicina. Y hemos pedido que se haga una rueda de reconocimiento expreso, donde indudablemente mi defendido identificará de manera impunitable quienes han sido responsables de la constitución. policiales, que tenemos que dar demasiados pruebas, sobre todo los estudios médicos que garantizan de que estos señores van a ser expulsados de la institución policial, que una de las metas que me ha pedido que se jude la familia de la policía. que también me ha pedido que me acusan de un grupo de saludar y que yo con zapatillas, nada. Pero absolutamente en miedo, así, me ha acusado porque no me gusta lo de la zapatilla en la ciudad. Y bueno ahí se queda todo, está con mi abogado y todo él es el que me está acompañando y espero usar a todos los niños. Y Dios me quiso, yo no me merecía esa labor, porque no me gustaba, no me gustaba. Ahora déjame un poquito no me siento bien, porque yo no me siento bien, porque yo no me siento bien, pero no estoy bien, pero no paraba.